Mis amigos ya están listos para las clases, hoy les traemos clases de pesca. No amigos, esta vez quiero compartir algo que me estudié hace unos días atrás y es un tutorial de cómo sacar un anzuelo de tu mano, de donde sea, que te lo claves de la mejor manera. Hace unos días atrás, si tú eres integrante de mi grupo de pesca, La Pasión por la Pesca en Facebook, te diste cuenta y si no, eres solo suscriptor mío, hace un tiempo, unos días atrás, estaba haciendo aparejos de pesca y no sé cómo pasó, todo fue tan rápido y me encajé un anzuelo en mi dedo. La puntita del anzuelo, lo que se llama la muerte o el barb, que le dicen en inglés, también entró a mi piel. De hecho, fue en mi dedo y salió al otro lado, pero solo salió la punta. El barb, la muerte nunca salió para afuera. Solo les voy a explicar cómo sacarlos de la mejor manera como yo lo hice y me funcionó de maravilla. Miren, pues aquí les tengo la foto. Esto fue lo que pasó conmigo, justo así pasó en mi dedo en medio. Pasó esto, estaba atando y entró el anzuelo. Entró el anzuelo a mi dedo, salió por el otro lado, pero solo salió la punta, no salió la muerte. Si la punta hubiera salido, aquí les voy a explicar esto y pongan mucha atención aquí. Si la punta del anzuelo hubiera salido y la muerte del anzuelo también, hubiera sido más fácil. Este es el primer paso, cómo hacerlo. Cuando tú te atraviesas el anzuelo de lado a lado y la muerte sale al otro lado, tú tienes que agarrar algo que pueda cortar un anzuelo, en este caso las pliers o los alicates que le llaman también. Cortar esta punta del anzuelo justo aquí. Aquí es donde tienes que cortar y vas a, vas a, cortas el anzuelo, vas a eliminar esta parte, te quedaría, pues eliminas la parte, la punta del anzuelo junto con la muerte y el anzuelo si lo jalas de aquí sale súper fácil. Eso de una manera bien fácil cuando el anzuelo te atraviesa de lado a lado junto con la muerte. En este caso no fue tan fácil para mí, ya que me atravesó la punta, pero la muerte quedó adentro de mi dedo y quedó adentro. Entonces lo que tuve que hacer y lo que les recomiendo hacer, ahí va el tip, no es tan fácil. A mí en realidad, les digo la verdad, no me dolió tanto. No sé si fue la adrenalina o no sé, fue que lo tomé con calma. Primeramente tienes que tomarlo con calma y pensar en opciones, pero aquí está ya la solución. Así fue como yo lo hice y les digo que la verdad no me dolió tanto. Quizás, como les digo, la misma adrenalina y que estaba tranquilo, pero cuando tienes la muerte adentro de tu dedo o adentro de la piel, lo que recomiendo yo es hacer primero una navaja, un cuchillo, pero que esté súper filoso. Si no vas a batallar y va a ser más doloroso para ti. Yo creo que la mejor manera sea ir al hospital o a una clínica que te lo saquen, pero si tú no hay nada cerca de eso de ti, eso es lo que tienes que hacer. Agarrar una navaja o un cuchillo súper filoso. Filoso es la clave. Después de que lo tienes, tienes que empezar a cortar. A cortar aquí. Esta parte la que vas a cortar para poder abrir la piel y encontrar la punta del anzuelo, la muerte. Abrir aquí y buscar la muerte. A mí justo así me quedó. No me quedó tan enterrado, o sea, si la punta entró, si todo esto hubiera entrado, pues sí hubiera sido más difícil. Igual si el anzuelo te entra desde acá hasta el dedo o hasta la piel. Si es recomendable ir a una clínica o a un doctor o algo, pero cuando tienes la muerte y la punta y solo un poco del anzuelo, como a mí, puedes cortar un poco y nada va a pasar. Bueno, te va a doler, te vas a lastimar un poco, quizás puedas sangrar, pero vas a estar listo para hacerlo en ese rato y solo te va a tomar unos minutos. A mí me tomó aproximadamente dos minutos. Mi dedo está intacto. Pude hacer todas mis actividades después de haberme sacado el anzuelo. Pude haber pescado esa tarde, fui a pescar como si nada. Eso es todo algo rápido, pero súper efectivo. Espero me hayan entendido. Vamos a repasar rapidito una vez más. Si el anzuelo te atraviesa tu piel junto con la muerte, tú vas a cortar el anzuelo. Vas a retirar esto. Prácticamente a lo que hay es cortar la punta junto con la muerte es que fácil vas a sacar tu anzuelo, bien fácil. Esa es una manera fácil, pero cuando está la muerte adentro de tu piel, si no hay ayuda, no hay clínicas, no hay nada, y lo quieres hacer tú mismo, vas a tener que cortar la piel. La piel cerca de donde tienes la entrada del anzuelo en tu piel, cortar la piel y buscar la punta, la muerte y sacarla. Así yo lo hice y les prometo que no sangré, pero ni una gota. Puedo hacer todas mis actividades rapidito. Eso es todo. Espero les haya gustado el video. Espero sea de mucha ayuda para ustedes. Recuerden, si les gustó el video, compártanlo, denle un like grande, suscríbanse al canal de bajito por aquí y también los invito a mi grupo de pesca, La Pasión por la Pesca en Facebook. Espero les haya gustado el video. Nos vemos muy pronto.